Kiel y Tokart. Vienen de la constelación Belame o también llamada Bela. Belame se encuentra en las zonas aledañas o que está contigua a la estrella Swahil al-Mulif. En el pasado la constelación de Bela es una de las cuatro en que se dividió la gigantesca constelación conocida como el barco de Argos cuando la Unión Astronómica Internacional definió las 88 constelaciones. El barco fue dividido en Bela o Belame. Karina o Laquilla. Pupis. La Popa. Y Pixis. En el texto aquí descrito remarca que el compás no debe confundirse con Cepcinius. Su estrella más brillante es Belorum conocida como Swahil al-Mulif. Es la que hace el número 36 en las estrellas más brillantes. Su nombre proviene del árabe que significa Yannura Lisa. Después de conocer un poco de historia continuemos con la raza extraterrestre en sí. Como, por ejemplo, lo que lo cataloga como extraterrestre especial es que son una de las más antiguas razas conocidas. A pesar de su tierno aspecto puede llegar a medir 2 metros de altura. Y su promedio de vida es de 200 años sin sufrir cambios en sus rostros y cuerpo. Aunque en realidad parezca una foto de una niña pequeña con un aspecto siniestro, en realidad se trata de la raza extraterrestre Kilitocart. ¿No le parece fascinante? No obstante, los Kilitocart pueden cambiar de forma a voluntad, sin embargo, poseerán esta su apariencia la única modificación que no se ve influenciada que son sus órbitas oculares. Sus ojos. Su labor preferida por ellos es el de abducir seres humanos con el propósito de ser investigados y observados de cerca. Y con una abducción hay testimonios de abducciones por parte de este tipo de extraterrestre. Fueron vistos por última vez en el mes de julio del 2008, pero aún no se puede testificar que existan abducciones por parte de los Kilitocart hoy en la actualidad. Ya que las personas que investigan y buscan avistamientos de ovnis y extraterrestres en cualquier tipo de ser vivo, con tal de no ser descubiertos. Especies de grises de la constelación de Bela expertos en cambiar de forma. Una cosa que no pueden cambiar es la negrura total de sus ojos, pero algunas subespecies hibridadas con humanos palidecen en este aspecto fisiológico. Son altos y muy delgados y su piel tiene un tono pálido muerto a gris azulado blanco. Sus rostros son alargados y angostos, pareciendo un poco aplastados. Pueden llevar el pelo largo y blanco, aunque los híbridos tienen el pelo negro. El cráneo de los machos es más grande. No amigable. Trabajan en el área 51. Y con la flota oscura. Aunque forman parte de los Nebu. Por interés, los Kilitocart son una cultura independiente de comercio y viajes espaciales. Tienen grandes naves triangulares negras y realizan abducciones a gran escala. Sus naves son triángulos negros alargados con luces de esquina de árbol por debajo más uno central. El más grande y muy reconocible que compararon a los triángulos voladores secretos de la USAF y las naves de KT no hacen ningún ruido. Ya que tienen bordes afilados que son más grandes y poseen un sistema de camuflaje basado en reflexión cuántica, reflejando por debajo lo que está arriba. Si usted ve uno de estas naves con dichas características, simplemente no piensa en filmarlo. Corra. Y para finalizar. Kila es el nombre de su mundo. No son miembros de la GFW aunque se trata de que pueden formar parte de la GFW con el objetivo de obligarlos a comportarse. Los Kilitocart no hace programas de hibridación sino que abducen para el comercio de esclavos sexuales. Y a la vez el mercado de alimentos. Algunos ciakar, tipo de reptilianos y los maitran y de la alianza reptiliana, trabajan solos, aunque poseen un gran poder armamentista, no buscan el conflicto, incidente frecuente con las fuerzas de la GFW, donde ocurren constantemente, con respecto a sus negocios ilegales en tierra. La GFW, donde ocurre en la GFW. La GFW, donde ocurre en la GFW. La GFW, donde ocurre en las fuerzas de la GFW, donde ocurre en la GFW. Una PEC, include áltima de la clase. Y sin duda esywadese, sonsinajos. versión de salón de las guayas descaracias, 9,5-7-7. La GFW, donde ocurre en la GFW, donde ocurre en la GFW, quien ocurre en la GFW. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.